Cuando sucedieron las grandes epidemias de la historia, los cristianos estuvieron en todos los frentes de combate. Científicos que buscaban el remedio, médicos que recetaban a los pacientes, había quienes cuidaban a los enfermos, etc. Pero hay un aporte singular de los cristianos en estos combates contra las plagas. En este vídeo te voy a contar cuál es ese aporte singular que hicieron los cristianos en todas las épocas y que ningún otro grupo humano puede suplantarlos en esto. Los católicos piensan que la ciencia, la organización para evitar los contagios y las muertes, y la práctica de la fe, son centrales para combatir las epidemias. Y esto nos lleva a historiar qué hicieron los cristianos como grupo cuando asolaron las grandes pestes. Comencemos con la famosa contribución del papa Gregorio Magno para contener la peste bajo el imperio romano de Justiniano a fines del siglo VI. Gregorio había tenido la experiencia de lo que había sucedido unos años años antes en Clermont. Cuando la peste apareció en el año 543, el obispo Galus le pidió a Dios que perdonara a su diócesis y el ángel del Señor vino en una visión para asegurarle que sus oraciones protegerían a su pueblo. Y profundizando la oración y los sacramentos, ninguno de ellos en Clermont murió a causa de la peste. Pero en el año 571 la peste regresó y el entonces obispo Cantius se comportó de manera muy diferente a su predecesor y corrió de un lugar a otro para evitar la plaga sin preocuparse mayormente de pedir a Dios por su cese. Y murieron tantas personas en toda la región que ni siquiera fue posible contarlas. Este fue un antecedente que quedó muy grabado en la mente de Gregorio Magno. Y en el año 589 las orillas del Tíber se desbordaron y cuando las aguas retrocedieron todas las tierras bajas se convirtieron en pantanos que trajeron la peste y las víctimas morían al tercer día. La peste golpeaba con tal rapidez que la víctima a menudo moría poco después de darse cuenta que había contraído la enfermedad. La costumbre de decir Dios te bendiga a alguien que estornuda surgió en este momento porque estornudar era una de las señales de que alguien había contraído la enfermedad. El pontífice romano murió de la peste en el 590 y nombraron como sucedor a Gregorio Magno que era un hombre humilde y piadoso. Este gran papa entendió que la plaga la había dejado pasar Dios por alguna razón y alentó a los fieles a arrepentirse de sus pecados y orar por la liberación mientras él y los religiosos cuidaban al pueblo de Roma. Había aprendido la lección del obispo Galus en Clermont de pedir con insistencia a Dios en contraposición al obispo Cantius que no lo hizo. Entonces Gregorio Magno en el año 590 convocó a tres días de ayuno, oración, penitencias y procesiones. También autorizó a que se ofreciera una letanía siete veces para exhortar al Señor con lágrimas y gemidos y así ser dignos de ganar el perdón por los pecados y que cesara la peste. Finalmente Gregorio pidió que se realizara una gran procesión al amanecer del 25 de abril. Ese día los fieles se reunieron primero en grupos en toda Roma y luego caminaron por las calles de la ciudad rezando y cantando hacia la iglesia de Santa María Maggiore. La plaga era tan potente en ese momento que 80 personas murieron mientras caminaban hacia el lugar. El Papa Gregorio los recibió su llegada sosteniendo en alto la imagen milagrosa de Nuestra Señora pintada por San Lucas Evangelista. Y de repente vio a San Miguel Arcángel parado sobre la cúpula del mausoleo de Adriano mientras envainaba su espada sangrante. Fue una señal de que las oraciones habían sido respondidas y que la plaga había terminado. Y de inmediato la pesadez en el aire disminuyó y el aire mismo pareció refrescarse y aclararse. Dios había detenido la epidemia después de mucha oración, arrepentimiento y ayuno. Desde ese momento el mausoleo de Adriano se conoce como Castel Sant'Angelo. Y más de un milenio después y 100 años después de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac, en el mismo 25 de abril, pero del año 1631, se aparece San Miguel Arcángel en Tlaxcala, México, para terminar con una peste. La enfermedad llamada Cocolixtli por los lugareños era una forma de viruela que estaba devastando la zona. Como se había hecho los 25 de abril en todo el mundo católico desde la época del Papa San Gregorio, la gente de Tlaxcala participaba en la procesión de las grandes letanías rezando por el fin de su propia plaga. Y una vez más, en un momento de gran sufrimiento, Dios eligió enviar a San Miguel para mitigar la plaga. Se apareció ante un humilde indio llamado Diego de San Lázaro, de 17 años, señalándole una fuente de agua sanadora para los enfermos de la plaga. Y esto fue reafirmado 10 años después en la misma zona de Tlaxcala, en la localidad de Ocotlán, cuando la Virgen María se apareció al indio Juan Diego Bernardino y también les descubrió una fuente de agua sanadora para los enfermos de la peste. Hemos realizado un vídeo especialmente sobre estos últimos dos casos que te recomiendo ver y el link te lo dejo en la descripción de este vídeo en YouTube. Otro caso significativo en que Dios envió su protección para terminar con las pestes fue en el siglo XVII en Francia. En 1686, Santa Margarita María de Alacoque había recibido un mensaje de nuestro Señor instándole a que se diseñara y repartiera el famoso detente del sagrado corazón de Jesús. Y en 1720 se exató una terrible plaga en Marsella y el Señor le hizo saber a la hermana Ana Magdalena Remusat, religiosa de la visitación, que el detente sería el salvaguardia contra esta peste. Se repartieron miles de detentes por toda la ciudad y la peste cesó. Y lo mismo se repitió durante los estragos producidos por la epidemia de cólera en 1866, pero no solamente en Francia sino que se extendió la eficacia del detente a otros países. Cada persona puede hacer su aporte especial para combatir las epidemias, pero la contribución distintiva de los cristianos como grupo es la oración, el ayuno y la penitencia. Y un ejemplo de esto es lo que sucedió en Milán en 1576 cuando fue azotada por una gran peste. En ese momento el arzobispo de Milán era San Carlos Borromeo. Durante la epidemia Borromeo instó al pueblo a rezar, hacer penitencia y participar en los misterios divinos convencido de que mirar a Dios e implorar su gracia era el remedio indispensable para poner fin a la epidemia. Convocó a procesiones públicas e instó a la gente a unirse al ayuno. Durante las procesiones Borromeo llevaba una gran cruz en la que se había insertado la reliquia de un clavo de la Santa Cruz. Iba descalzo y con una capucha roja. Y consciente del valor de la Santa Misa, organizó celebraciones eucarísticas al aire libre e hizo esfuerzos para hacer de todo Milán una ciudad adoración. En varias partes de la ciudad levantó altares para celebrar la misa todos los días, distribuyendo la eucaristía y el sacramento de la penitencia. Envió sacerdotes con altares móviles por los barrios haciendo lo mismo y siete veces al día las campanas de las iglesias ronaban avisando a la población que debían recitar las letanías y los salmos que figuraban en un folleto publicado especialmente. El destino de las epidemias es incierto, pero la respuesta cristiana no lo es. Junto con los esfuerzos activos necesarios y apropiados para evitar su propagación y conseguir la cura, el cristiano debe ver las pestes dentro del contexto de confiar en la fe y en la providencia divina. Porque una posible razón por la que Dios al menos providencialmente permite plagas fuertes es devolvernos a nuestras verdaderas prioridades, al Dios que nos ama y es providente. Hay que orar más y ayunar y concurrir la mayor cantidad de veces posibles a la misa, a la adoración eucarística y a la En foros de la Virgen María hemos publicado varios artículos y videos sobre la oración, el ayuno y cómo recurrir a Dios en momentos de preocupación. Sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y me gustaría preguntarte si cuando ves a personas enfermas o epidemias comienzas a orar instintivamente o no. Y si te gustó este video suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y por favor compártelo con tus amigos.